El cantante español Miguel Bosé iniciará en México su gira Estaré 2017, con un espectáculo que definió como elegante y urbano, que retoma su proyecto acústico sin abandonar su sonido de toda la vida. La serie de conciertos iniciará el 16 de febrero en el Auditorio Nacional. El Tour Estaré es una producción nueva, es una escenografía completamente nueva, un concepto completamente nuevo. Amo era orgánico, amo era la naturaleza, el conocimiento, eso hablaba la gira y tal. Esto habla de su urbanita, muy bonita, hemos recuperado sobre todo lo que es la idea de crear un espectáculo basado en las luces, mucho en las luces, más que en los contenidos, donde sí hay una realización cerrada, que en pantallas, pero basado sobre todo en la pintura con las luces, o sea, regresar al principio con todas unas baterías de luminotecnicas de nueva generación, bello, elegante, plantao, urbanita. José reconoció que es en momentos de incertidumbre cuando la gente quiere desconectar e ir a los conciertos. El arte en el cual está la música genera emociones. Las emociones son muy liberatorias, las emociones son paréntesis, que se crean, porque una canción tiene una memoria que te lleva a unos tiempos que generalmente están ligados a cosas buenas. A un primer amor, a un viaje, a un baile, a un a una reunión de amigos, cuando escuchas eso. Es por eso que hay tanta necesidad de asistencia a los conciertos, porque por dos horas o dos horas y media de repente te sales de lo que está pasando en la realidad de afuera, y te bades, y te olvidas, y fluyes, y te relajas, y eso al final, es que es alimento para subsistir. Yo lo hago, lo hago también porque lo necesito. El tour incluye 14 conciertos en México, en ciudades como Mérida, Monterrey, San Luis Potosí, Puebla, Pachuca, Tijuana, Zapopan, Texcoco y Hermosillo, y cierra el 1 de abril en Querétaro. A partir del 20 de abril, la gira continúa en Estados Unidos, Puerto Rico y República Dominicana, y en junio, España, Madrid y Barcelona. Con información de Carlos Mesa, corresponsal en España, Notimex.